Hola a todos, soy Gisela Turacini, cofundadora ISEO de Blackbird, y hoy me dispongo a analizar para los usuarios de estrategias de inversión NH Hoteles. Tras la grave crisis que ha vivido España en los últimos años, hemos asistido a una fase de recuperación que está en vías de asentarse definitivamente, como sabemos, ¿no? Y la reestructuración del sistema financiero español ha logrado calmar a los inversores, quienes han dejado de vender bonos españoles, una vez, como sabemos, se ha descontado en el mercado la burbuja inmobiliaria de la primera década del nuevo milenio. Durante estos años, las compañías españolas se han esforzado en reestructurar sus balances, saneando su deuda y centrándose, a su vez, en mejorar su cuenta de resultados, gracias, como sabemos, a las exportaciones. Estas medidas han dejado a las compañías españolas en una buena posición, puesto que acostumbrarse a generar negocios sin necesidad de financiación y con un know-how establecido en cuanto a los mercados internacionales, hace posible que a medida que la economía española se recupere, el beneficio por acción de las compañías del selectivo español crezca exponencialmente, ¿no?, como hemos podido observar. Una de las compañías que se ha esforzado en los últimos tiempos en buscar alianzas estratégicas y reestructurar su deuda es NH Hoteles, como comentaba, ¿no? La compañía hotelera ha logrado reducir su deuda de forma notable y, a pesar de estar todavía en niveles de deuda inapropiados bajo mi punto de vista, cotiza a múltiplos más razonables. Los beneficios de NH van mejorando poco a poco, pero sé de lo que me gusta de NH su capacidad de crecimiento en los próximos años, ¿no? En los últimos meses el grupo inversor chino HNA se ha visto muy interesado en lograr el control de NH Hoteles y, de momento, pues hemos visto que se ha hecho con el 20% de la hotelera española mediante una ampliación de capital y, posteriormente, ha logrado comprar el 4% de Amancio Ortega, siendo su participación total del 24%. Pero el grupo inversor chino tiene muy claro su objetivo y, tras lograr el paquete de Ponte Galea, Sociedad Inversora del Magnate Español, ahora tiene nuevos objetivos, como, por ejemplo, el paquete de la matriz de Bankia, BFA, que tiene el 12,6% del capital de la hotelera. El problema de dicha operación se establece en el marco legal, puesto que, en caso de llegar al 30% de participación, HNA debería lanzar una OPA por la totalidad de NH Hoteles, algo que, sin lugar a dudas, no podemos descartar en absoluto. Las sinergias de la operación son muy buenas para ambas compañías, puesto que HNA pretende comprar know-how para poder desarrollar el negocio hotelero en NH, algo muy positivo, sin lugar a dudas, para el crecimiento de NH, de la hotelera. Por este motivo, bien sea por una posible OPA, la hotelera española, o por el muy positivo negocio internacional, NH es un valor muy apetecible que considero, bajo mi punto de vista, que debemos tener en cartera. Si observamos el gráfico, técnicamente, como vemos, NH está consolidando un tramo alcista notable, con un patrón triangular de continuación del movimiento direccional previo, es decir, alcista, durante la fase correctiva que hemos vivido en el mercado de renta variable durante el último mes y medio. NH, como vemos, ha logrado cotizar en tiempo, que no en profundidad, lo que manifiesta el claro interés del mercado en acumular acciones de la hotelera. Así lo observamos en la fuerza relativa de Manchel, que nos muestra el interés comprador del mercado, en base a las últimas 52 semanas, teniendo en cuenta al IBEX 35, claro. La semana pasada asistimos a un proceso de fuga, que nos exige buscar una operativa de trading direccional, con un primer objetivo de precios en torno a los 6,50 euros. A nivel operativo, entraríamos largos en trading direccional, con apoyo en los 4,20, con un stop loss por debajo de los 3,90, o bien en superación de los 4,40 euros en caso de fuga. Para gestionar la salida, utilizaremos un sistema seguidor de tendencias, como hacemos siempre desde BlackBerry, como por ejemplo una media móvil de 30 semanas ponderada, nivel de precios referencia, que si pierde, pues evidentemente nos sacaría de la posición con ganancias. Y nada más, me despido como siempre, Gisela Durazzini, cofundadora de ISEO de BlackBerry, analizando NH Hoteles para los usuarios de estrategias de inversión, que pasen una feliz jornada de trading y además desde BlackBerry desearles, de parte de todo nuestro equipo, unas felices fiestas y próspero 2014. Gracias. Gracias.